Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Ya casi vamos a dar inicio. Ya están ingresando ahí los demás. Estaban ahí preguntando que si había clase, oígalos, oígalos. Claro que hay clase. Es más, creería que la de lunes pasado la vamos a reponer el viernes. Ya vamos a ver ahí qué dicen las indicaciones. Miren, recuerden que tienen que tener entregado ya el laboratorio 2, estimados. Ya pueden empezar ahí a humear el 3 también, para que lo entreguen el viernes por tarde. Semana 3, laboratorio 3. ¿Verdad? Para que empiecen a ver ahí. Ya están varios ahí ingresando, solo tengo la mitad. ¿Qué pasa? Oígalos. Oígalos. No le alcanzaron los tres días. Aquí andan celebrando el día del amor y la amistad, por eso no se han conectado todavía. Sí, todos andan ahí de novios y novias. Y uno aquí dando clase, hombre. Hoy se salvó a mi esposo de llevarme a comer a algún lado. A ver qué les dejé que leyeran. Vamos a ver. No les dejé. Cómo no, si les dejé. Cómo no, nos dejó los enlaces externos. Vea. Los metadatos. Ajá. El Altex. Altex. De la clase que quedó, digamos, casi que la hice ya de último. Las últimas láminas fueron corridas. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya se están conectando ahí la mayoría. Voy a pasar asistencia rápido y vamos a comenzar esa parte. Vamos a ir viendo esas tres cositas. Permítanme. Creo que ahí están ya casi todos. Voy a abrir su grupo de asistencia. Vamos a ver dónde está el grupo de ustedes. Se me movió esta cosa bien lejos. Se me fue. Aquí está. Vaya, voy a tomar asistencia. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Adriana Marcela Enríquez Morales. Presente. Ana Concepción Ramírez Hernández. Ana Concepción Ramírez Hernández. Ana Concepción está. Hola, Ana Concepción está. Apaguemos el micrófono si no es Ana Concepción, por favor. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Astrid Yanira Morales de Enríquez. Presente. Briseida Abigail Pérez Márquez. Presente. Carlos Ernesto Ramírez Lourdes Ramírez Landa Verde. Presente. Presente. Dinora Abigail Arana de Enríquez. Presente. Edenilson Gamaliel Beltrán Alvarado. Presente. Emely Vanessa Escobar Nolasco. Presente. Érica Margarita Peña. Presente. Érica Margarita Peña. Ever Antonio Iraeta Cubías. Presente. Presente, licenciada. Fernando Astul Portillo Cruz. Fernando José Calderón Valencia. Gabriela Hermelinda Vázquez Amaya. Presente. Jaime Antonio Elías Monterrosa. Presente, lic. Jaime Ernesto Pineda Sánchez. Presente, lic. Erson Enrique Mejía Martínez. Presente. Jonadau Odulio González Rivera. José Eduardo Cibrián. Presente, lic. Yulisa Marcela Cañas de Pineda. Mayra Lisset Someta de Ramírez. Presente. Miguel Alexander Escobar Marroquín. Miguel Alexander Escobar Marroquín. Morena Guadalupe Rivera Romero. Presente. Presente. Nancy Carolina García Paredes. Presente, lic. Natalie Nelly García Valladares. Presente. Rosa Araceli Raimundo Hernández. Presente. Samuel Amadeo Alferes Díaz. Presente. Presente. Stacy Estefany Castaneda Rivas. Presente. Wilmer Francisco Monge Navarro. Wilmer Francisco Monge Navarro. Bien. Ahí estamos. Vamos a continuar. Hoy sí. Aquí hay 6 chat. Vamos a ver. Miguel Alexander Escobar. Ahí está, dice. Nancy Carolina García Paredes. Ana Concepción. Vaya, ahorita les pongo la asistencia. Permítanme. Ana Concepción. Miguel Alexander. Ya lo hacíamos celebrando el día de la amistad, vea. Miguel, Miguel. Aquí estamos, Liz. Buenas noches. Vaya. Vale, vale. Nancy Carolina, pero Nancy Carolina creo que sí la escuché. Sí, licenciada. Justamente en el momento que yo envié el mensaje, usted me mencionó. ¿Verdad? Ajá. Sí. Muchas gracias. Chivo, chivo. Miren este verbe. Ay, sí, ahí sí que hay un gran marketing en todos los lugares. Ayer y hoy. Bien. Bien, ahí estábamos recordando lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada, el jueves, para ser exactos. Ah, nos quedamos en la parte, estábamos en las redes sociales, ¿verdad? Y nos quedamos en la parte en donde platicábamos un poco de, quiero ver. Ah, no, en las estrategias SEO nos quedamos, ¿verdad? No eran las redes sociales. Las estrategias de SEO fue, ¿verdad? Que nos quedamos ahí con el pendiente. Correcto. Ahí estábamos con el pendiente. A ver qué investigaron de las estrategias de SEO que quedamos al final. Aquí estoy abriendo la presentación para que las podamos ver. Permítanme. Los metadatos habíamos dicho, ¿verdad? Ahí es que no me reacciona esta cosa. Ahí va, hoy sí. Nos habíamos quedado en las últimas tres láminas, si no me equivoco, ¿verdad? Estábamos viendo cómo se aplicaba el SEO, las técnicas de SEO, y nos habíamos quedado con el pendiente de los enlaces internos, los metadatos y los ALTEX, los enlaces externos, ¿los vimos? ¿Sí, verdad? ¿Los enlaces externos sí los alcanzamos a ver? No, los dejó también para investigar. Ah, los dejé. Entonces, a ver qué investigaron. Ok, Fernando, ya le pongo la asistencia. A ver. Vamos a ver, tal vez, ahí lo que ustedes con lo que más se familiarizó, para que lo expliquen, me van levantando ahí la manito, yo con gusto pues se lo pongo aquí y les doy la asistencia, ¿cómo se llama? La participación. ¿Qué investigamos de los enlaces externos, por ejemplo? O de los internos, o de los metadatos, de los que hayan investigado. A ver, Eber, vamos a ver, Eber, ¿qué investigó? Bueno, licenciada, por lo que es la parte de los enlaces, yo comprendí que son como las veces que una persona va a cliquear para tener acceso a la página. Y uno de los requisitos para que Google pueda tomar en contra nuestra página es que el cliente no tenga que dar más de tres o cuatro clics para poder accesar a esta página. ¿Esos son los requisitos externos o internos? Los externos. Externos, ok, continúe. Con la parte del texto alternativo o alt text, es todo aquel texto que nosotros podemos agregar, por ejemplo, en el caso de las imágenes de nuestra página web, nosotros podemos agregar texto a estas imágenes para que los motores de búsqueda puedan asociarlo con diferentes temas. Por ejemplo, si nuestra página no tiene el nombre como tal, pero, por ejemplo, poniendo de nuevo el caso de la zapatería, ponemos una imagen de unos tacones y le ponemos el alt text tacones, los motores de búsqueda automáticamente van a razonar que tiene similitud y van a ofrecer esta página como una de las opciones. Y no sé si me ayuda a recordar el otro, ¿cuál es? No recuerdo el enlace, el alt text y el otro. Dejamos el enlace interno, el enlace externo, dejamos los alt text y dejamos los metadatos. Ah, los metadatos, los metadatos. Ahí está Carlos Ernesto también. Ah, ok. Si quiere ver, le vamos a dar la palabra a Carlos Ernesto para ver qué investigó, ¿le parece? Excelente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Son los enlaces externos. Los que son los enlaces externos son los que nos direccionan de nuestra página web hacia otros a otras páginas, como por ejemplo nuestra página web, podemos poner enlace de Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, ¿verdad? Cualquier red social, ya sea lo que ahora vamos con los enlaces internos. En los enlaces internos podríamos trabajar con, por ejemplo, poner una página en lo que es principal, poder esa página principal glosarlo. Por ejemplo, como nos decían las anteriores, que necesariamente en la primera página, probablemente en la página principal pongamos la información del negocio y podamos poner en una página externa, en la misma página web, digamos una tienda, o de quiénes somos, ubicación, etcétera, ¿verdad? Con lo de la metadata. Ajá. Es presente que como anexos, como el usuario nos va a encontrar en las redes sociales o en el buscador, tanto sea como de Google o otro, ¿verdad? Así como palabras claves. Entonces, al momento de que el usuario busque algo, es únicamente que nos reconozca, de que es algo vinculado a nuestra página web y le dé recomendación al usuario que nos direccione automáticamente a nuestra página. Excelente. Eso sería. Excelente aporte. Excelente. Vamos a ver qué nos dice Adriana. Marcela. Bueno, uno de los ejemplos de los enlaces es el WhatsApp Business. Bueno, que tiene, que pueden ser enlaces internos o pueden ser externos para promover nuestra página web. Incluso usted puede, en la parte de catálogos, usted puede poner su link y pues ya directamente lo redirige al catálogo siempre dentro de WhatsApp. Entonces, es uno de los ejemplos más versátiles de los tips de enlace para los SEO. Eso sería. Excelente aporte, Adriana. Gracias. Muy amable. Los que no habían leído, con ejemplos, lo han explicado los compañeros. Bastante bien. Vamos a pasar a contenido nuevo, pero no sin antes recordarles que tienen que hacer el laboratorio 3 ya esta semana, ¿verdad? Para que vayan avanzando en la plataforma y en las horas asincrónicas, ¿verdad? De conexión. Vamos a ver ahora, se recuerdan que ya habíamos estado hablando del email marketing. Hoy lo vamos a ver ya completo como herramienta digital. Mañana todavía vamos a continuar con el email marketing, solo que mañana ya vamos a ver como las métricas del email marketing. Así que ahora pues vamos a ampliar un poco el contexto, digamos, o el contenido teórico de la herramienta para que ustedes lo conozcan más a detalle. Se recuerdan que ya lo habíamos hablado, habíamos hablado del concepto para que servía y así. Ahora lo vamos a ver ya de manera más amplia. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es email marketing? Vamos a poner aquí... Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Ahí está. Gracias. Bien, ¿qué es el email marketing? Que también es conocido, decíamos en las clases anteriores que lo platicamos, que también es conocido como mailing masivo o también conocido como boletines informativos. El marketing por correo electrónico viene siendo como una estrategia digital que es bien eficaz, que implica, digámoslo así, el envío de correos masivos a clientes potenciales y a clientes actuales de una marca o de una empresa. Esta valiosa táctica o herramienta digital se puede utilizar para una variedad de propósitos que incluyen aumentar, digámoslo así, la tasa de conversión, promocionar productos o generar intereses y también lealtad de una marca o en una marca. Entonces, el correo electrónico es un canal como estratégico clave para casi todas las industrias y es una de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes. De hecho, las estadísticas de email marketing han demostrado que las empresas reciben como un retorno de inversión promedio de 42 veces por cada dólar gastado. Y aquí es donde entra el tema de aumentar la tasa de conversión. A nosotros, o sea, como para hacer email marketing, no es que solo esperemos más likes, más visitas a nuestro sitio, más clics, más leads. No, o sea, obviamente lo que queremos es que todos estos se conviertan en un negocio, en una venta al final. Entonces, ahí es donde aumenta la tasa de conversión. De nada me sirve tener mil seguidores si de esos mil me compran tres. Mi tasa de conversión sería altamente negativa. Entonces, a mí me conviene que sea positiva, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve entonces el email marketing? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos y saber realmente para qué sirve el email marketing. Entonces, el email marketing puede cumplir, digamos, varios propósitos para una empresa, o para una organización, o para un emprendimiento, para un negocio, según su contenido. Entonces, sus principales beneficios incluyen promocionar productos o servicios, generar interacciones con su marca, dirigir, perdón, tráfico a mi sitio web, convertir leads en clientes, no solo que me queden ahí, generar lealtad de marca. Para eso es lo que sirve. Entonces, dado que el correo electrónico es una línea directa de conversión con los clientes, tiene muchas ventajas sobre otras formas de comunicación y marketing. Primero, es más probable que las personas vean un correo electrónico que una publicación en las redes sociales, que puede no aparecer en los feeds de los posibles clientes y seguidores, o sea, en la alimentación, ¿verdad? En segundo lugar, los correos electrónicos permiten enviar diferentes mensajes según los deseos y necesidades individuales de los suscriptores. En comparación, por ejemplo, con las campañas de marketing masivo, con el email marketing se pueden enviar campañas personalizadas a cada cliente, por lo que es más eficaz para generar conversiones, que es lo que queremos, y conseguir más leads, o sea, más seguidores o clientes, pero necesitamos que después eso se convierta en una venta, en un cierre de negocio. De ahí también están los tipos, por ejemplo, los tipos de email marketing. Acá les voy a presentar. Permítanme. Aquí están. Los tipos. Ahí lo pueden ver en pantalla. Hay desde correos electrónicos automatizados hasta boletines informativos semanales, ¿verdad? Los diferentes tipos de mensajes logran diferentes objetivos para una marca. Podemos usar una combinación de ellos, por ejemplo, para armar una estrategia integral de marketing por correo electrónico. Entonces vamos a comenzar viendo las campañas de correo electrónico. Estas se envían con un propósito específico en mente, ya sea para promocionar una oferta especial, para alentar a los usuarios a descargar un documento, o un e-box, o un libro electrónico, o registrarse por una prueba gratuita. Los boletines informativos se envían de forma constante. Este es otro tipo de email marketing. Se envían de forma constante para promocionar actualizaciones periódicas a los suscriptores. Un boletín informativo puede compartir también nuevas publicaciones de un blog, hablar de una actualización de producto, o destacar los próximos eventos también de la marca. Cuando hablamos del otro tipo, que son los correos electrónicos de marketing automatizados, aquí se envían automáticamente, en función de detonadores predefinidos. Por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores, un correo electrónico de celebración a los suscriptores que celebran su cumpleaños, un correo electrónico de recordatorio a los clientes con carritos de compras, por ejemplo, abandonados, para impulsarlos a que vuelvan a comprar, porque ahí están en la base. Ya vamos a ver esa parte de la lista de contactos. O bien, podríamos enviar una campaña como de goteo, que nutra a los clientes potenciales y los convenza de comprar, independientemente del tipo de correo electrónico que elijamos. Y está el otro tipo de email marketing, que son los correos electrónicos transaccionales. Estas son otras formas, digamos, eficaz de automatización de marketing, pero este se envía también automáticamente, pero después de una transacción. O sea, incluye confirmaciones de pedido, actualizaciones de envío, recordatorio sobre otra cita o eventos. Entonces, estos correos electrónicos son bastante simples, son importantes para generar confianza con los clientes, especialmente en los sitios web de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque estamos respaldándole al cliente que aquí está la confirmación del pedido que acaba de hacer, le respaldamos con un escrito, entonces el cliente se genera, le va generando más confianza al cliente y este justamente vuelve después a comprar. Pero estos solo son, por eso se llaman transaccionales, porque solo se usan con clientes que acaban de comprar. O sea, que ya hicieron una transacción con nosotros. Esos son, digamos, los cuatro tipos de email marketing que les puedo mencionar. También tenemos que saber cómo enviar correos masivos. Cómo enviar correos masivos. Esto nos va a ayudar a que mañana entendamos un poquito más las métricas de medición. Sabemos que las métricas vienen de medir. Entonces, ¿cómo enviar correos masivos? Ya sabemos qué es el email marketing y por qué es tan importante. Entonces, vamos ahora a aprender a crear una campaña de marketing por correos electrónicos con esos cinco pasos sencillitos. Construir una lista de contactos es el número uno. Elegir una plataforma de email marketing es el número dos. Segmentar la audiencia es el número tres. Crear contenido excelente es el número cuatro. Y optimizar y mejorar las campañas es el número cinco. Esos son los cinco pasos para saber cómo enviar correos masivos. Vamos a comenzar con el número uno. Construir una lista de contactos. Es bien importante cómo nosotros vamos a construir nuestra lista de contactos. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta en este espacio, en este numeral. Nos vamos a dar cuenta cómo de repente nuestros correos, nuestros números de teléfono andan a saber en qué lado, que nos llaman de un lugar. Y yo sé que como yo nunca he ido ahí, como tienen mi número. Pero es porque a veces hay una compra ahí fervulenta de listas que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de construir una lista de contactos, el primer paso para comenzar una estrategia de marketing por correo electrónico es justamente conseguir suscriptores. Pero no se trata de cualquiera. No se trata de dame tu correo, dame tu correo, dame tu correo. No. O mira, suscríbete a mi página. Vos también, tú también. No, no se trata de eso. Sino que deben de conseguirse suscriptores que realmente sean clientes potenciales. Entonces, la mejor manera de ganar suscriptores es usar tácticas que alienten a las personas a registrarse, pero voluntariamente. Una forma de hacerlo es ofreciendo algunos descuentos o regalos a los clientes potenciales a cambio de la dirección del correo electrónico. La mayoría de estos regalos no son productos, sino que son bienes digitales. Como por ejemplo, podrían ser cupones, libros electrónicos, webinars que les interesen a los clientes con contenido que les interese, documentos técnicos, casos de estudio, guías y kits de herramientas, pero todo digital que no me genere costo. O un, por ejemplo, un chat de consultas, ¿verdad? O un blog de notas de consultas ahí dentro del sitio web. Por ahí está Jaime Ernesto, que quiere hacer una pregunta. Para este tipo de segmentación. Bueno, no, no sería segmentación todavía, ¿verdad? Sería captación. Ajá, es que aquí estamos tratando de conseguir suscriptores. Ahora, después viene, cuando ya construimos la lista, Jaime, hay un momento que de esa lista vamos a segmentar. Ok, pero en este momento, que es la captación de los suscriptores, llamémoslo así, podría, podría funcionar un giveaway, ¿verdad? Sí, porque lo que, lo que nosotros buscamos es como, como ir, como, como él explicó. Ir logrando, pues no se trata tampoco de descartar al cliente, ¿verdad? Sino que vayamos, como lo que le mencionaba arriba, aumentando nuestra tasa de conversión. Es decir, que todos esos suscriptores, después, pues, después sean clientes, pues, o sea, que después se cierren negocios. Que después sirvan para aumentar mi tasa de conversión, ¿verdad? Entonces, lo que se va buscando, como hay cinco pasos, ¿verdad? El primero es construir la lista, porque si no tenemos, no hay forma de que logremos llegar a los otros pasos. No hay forma de que logremos segmentar, no hay forma de que logremos optimizar. No podemos, porque no tenemos una lista construida, digámoslo así. Entonces, lo primero es construir una lista. Ahora, lo que le decía, no se trata tampoco de empezar a meter cualquier correo, cualquier nombre, cualquier dato. O sea, sino que la gente, como le decía, lo haga de manera voluntaria. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es la pregunta. Pero por eso existen los otros pasos, porque ahí estaba el de crear contenido excelente, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene como su función específica para ir logrando que el email marketing realmente dé los resultados que esperamos. Entonces, por ejemplo, Jaime, una vez que nosotros definimos, digamos, los incentivos que vamos a ofrecerle a los clientes potenciales, agregamos al mismo tiempo como un formulario, digamos, de suscripción a nuestra página web, para alentar a las personas a que se registren. O sea, no es solo de regalarle el cupón. ¿Me explico? Sino que suscríbete a mi página y tenés un 10% de bienvenida. Por decirle un ejemplo, una tontera de ejemplo, pues. Pero que el cliente se obligue a llenar ese formulario de manera, yo digo la palabra obligue porque como va a querer el descuentito, pero al final el voluntario, pues. Usted lo llena si quiere el descuento. Si no lo quiere, no lo llena. ¿Ya? Pero eso le persuade, le llama. Le llama la atención. Entonces, ponemos ahí un formulario de suscripción en nuestra página web para alentar justamente a la persona que se registre. Entonces, hay que asegurar, o hay que asegurarnos de utilizar un titular atractivo. O un CTA, ¿verdad? Un llamado de acción. ¿Ya? Conveniente o convincente. Que pidan los usuarios que se suscriban. Entonces, por ejemplo, podemos ofrecer una guía, digamos, descargable, digamos, de email marketing como título y las mejores prácticas de email marketing. Independiendo como es su sitio o qué es lo que usted venda. Y debe de haber un CTA, o sea, un llamado de acción. Por ejemplo, un botón que diga descarga ahora. Entonces, junto al botón de descarga, hay que tener un campo para el nombre del suscriptor y otro para su dirección de correo electrónico. No es que se le va a descargar así nomás, ¿verdad? Sino que el cliente se obligue a poner sus datos, nombre completo y correo para que se le descargue ese documento que quiere ver. ¿Ya? Así como en algunos sitios que de repente visitamos de manera académica para investigar de una, de un tema específico. Usted no puede descargar a veces algún artículo, algún libro si usted no mete sus datos. Entonces, así comienza la creación. No quiere decir que toda la gente que se mete va a ser un cliente potencial, vea. Pero... Y créanme que me da una gran idea porque, de hecho, tengo un cliente que necesita que le trabaje un email marketing, pero enfocado a un ERP y un RRHH. Entonces, estaba pensando cómo hacerlo, pero ya me dio la idea porque... Y ellos no tienen base de datos. La base de datos la tengo yo porque yo trabajo con el directorio comercial de la Cámara de Comercio y estoy trabajando con el directorio de Cámara de Comercio de Panamá porque quieren extenderse a nivel de Centroamérica. Pero estaba pensando qué estrategia, pues, crear para poder captar eso. Pero me parece bastante interesante poder crear una guía de un ERP para que los microempresarios o todo aquel negocio que quiera crecer vea que sí es necesario contar con ese equipo, con ese servicio. Y esa guía que usted dice le interesa a esta gente emprendedora, digámoslo así, a los microempresarios. Sí, porque el sistema ERP para toda aquella empresa, todo emprendedor que quiera crecer. Entonces, en ese sistema se va a ver cuáles son las debilidades que tiene dentro del negocio y en qué reforzar. O sea, encontrar cuál es su talón de Aquiles. Ah, pues sí le conviene poder generar eso, porque eso va a ser un llamado de acción, pero usted tiene que, pero qué quiere, qué quiere lograr usted también para su cliente? Porque el cliente que quiere lograr con eso proporcionar la guía de ellos. Ellos han creado la guía. Sí, hay un servicio de ERP y de recursos humanos. Entonces ahorita se quieren enfocar en el ERP porque no tiene ningún cliente. Entonces me contactaron y me estaban diciendo que estaban interesados en crear una estrategia para traer más clientes de ese rubro. Y esa guía tiene costo. No, se la ahorita con lo que usted está diciendo, se me ocurre que la guía no tenga un costo, sino que sea como una base también para la para mi cliente. El saber dónde está la llanta pacha del del en este caso, el cliente de la empresa, porque sería como una radiografía que se le va a hacer y decirle mire usted necesita fortalecer esta área o hacer más robusta esta. O ya que cuenta con esto, puede implementar, hacer algo más. Entonces a la larga sería como una bitácora para el cliente que nos va a brindar a nosotros. Entonces no se hace no se le puede vender porque es como que yo le esté pagando para que me venda yo como cliente y no es lógico. Ahí lo que podría se me ocurre que podría entonces como generar un formulario que le permita obtener todos los datos de su cliente para saber justamente dónde están las debilidades. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan después orientar y guiar al uso de la guía que van a que van a poner. Porque si no, porque la guía puede estar ahí, pero si el cliente ni idea de cómo aplicarla, ahí es donde entra a donde entran ustedes. Pues ahí sería darle un seguimiento de parte de los gestores o del ejecutivo de negocio que le den el seguimiento y poder cerrar la venta. Por lo menos la mía sería la expectación, crear la expectativa o la necesidad del cliente, detectarla y yo tirar la pelota, se podría decir ya en el área comercial. Correcto. Es que para eso tiene que incluir, tiene que entrar ya el área comercial. O sea, usted va a hacer la campaña, ¿verdad? Que es que este cliente se suscriba, ¿verdad? Para que pueda entrar como a la, para que entre a esa construcción, ¿verdad? De la lista de clientes, de su cliente, ¿verdad? Pero hay que agregar ese formulario donde les permita hacer un formulario que haga preguntas claves para que su cliente sepa cómo le va a ver, cómo va a entrar después el área comercial, ¿verdad? Y que ahí mismo haya un llamado de acción en un, en un botón que le sirva como para descargar la guía que usted tiene. Pero mi recomendación sería que no le tiren la guía completa, sino que le den un dulcito, ¿va? Para que. Sí, no, y de hecho que cuando son empresarios y quedan un poquito más grandes, son bien celosos a la hora de brindar la información de, de la compañía. O sea, porque literalmente uno le cuenta las costillas a ellos. Pues sí, pues sí, quieren que les ayude y no quieren decir nada. Sí, sí. No, y lo más, y lo más crítico se podría decir de, de, de lo que estamos estudiando actualmente nosotros, que es el marketing digital, el de mercadeo tiene que saber hasta las finanzas de la empresa. O sea, a uno le toca estar metido en todo, porque uno es quien cuida la marca de la, a la que uno trabaja, pues. Entonces, bien o mal, uno tiene que estar metido en todo eso. Sí, porque por ejemplo, el área de mercadeo siempre está de la mano con finanzas, porque obviamente finanzas es el que mejor maneja, ¿vea? Pero los mercadólogos estamos ahí para pedir pisto, pues. Y, y toda la vida le andan preguntando para qué lo quiere. Y, y usted le tiene que dar, le tiene que dar una bitácora de lo que va a hacer con ese dinero y cuál va a ser el ROI. Y como no es algo tangible, no lo quieren soltar tampoco. Sí, correcto. Y como no, y como solo ven en el papelito, lo primero que le dicen es, ¿y por qué tanto? Pues sí, pero le está, usted le tiene que garantizar el resultado, vea, el ROI que va a tener. Pero, 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 pero que si usted no se los garantiza, no le quieren soltar la plata. Pero eso en todos lados, usted. Eso en, en, o sea, en todos lados. O mercadeo y finanzas siempre está con ese, dime y direte, mire, se lo diré yo que trabajé en ONG, no, hombre. Trabajar en ONG como mercadeo y tener una financiera del ESEN, no, hombre. Eso fue lo peor que me pudo pasar si me pasaba agarrando las greñas con ella porque nunca me quería dar pisto. Algo similar nos pasaba a nosotros en Cámara de Comercio. Y, y que Cámara de Comercio trabaja bien similar, pues. Entonces, pero, pero ahí, pues podría tener esa idea, pero ya va a ir viendo las, los otros pasos para que los vaya amarrando. Porque la idea de poner como un CTA llamativo es para que la gente se suscriba, pero que también al mismo tiempo le demos una probadita de lo que hacemos, ¿verdad? Como marca. Entonces hay que tener como un campo de donde está el nombre para el suscriptor, para que lo ponga completo, y otro para la dirección de correo electrónico, dependiendo de lo que usted quiera lograr, ¿verdad? Aquí podemos colocar ya los formularios en variedad, o sea, lo que usted quiera preguntar en su formulario, ¿verdad? Pero en lugares estratégicos del sitio, en lugares estratégicos del sitio, incluido una ventana emergente con una barra lateral o una que publique algunos tips o algún blog o algo que pueda ayudarle también para lo que busca con el cliente, ¿verdad? Hay que recordar que debemos obtener también en esta parte de la construcción de listas de contacto, tenemos que recordar que hay que obtener, digámoslo así, el permiso de las personas para poder utilizar sus direcciones. Ya por lo mismo que está diciendo Jaime, ¿verdad? La gente es bien celosa con sus datos. Ya no se diga con los datos de una empresa, ¿verdad? Entonces, para poder utilizar sus direcciones tenemos que tener un permiso. Entonces, en ese formulario que agreguemos tenemos que poner algo donde el cliente le tenga que dar un check en donde está autorizando que yo pueda utilizar su correo para enviarle todo lo que yo quiera de mi marca. ¿Ya? Algo que le diga. Por ejemplo, cuando nos metemos a una página y le dice al final, acepta las condiciones de no sé qué, cuando se está bajando una aplicación, por ejemplo, le dice al final, acepta las condiciones, le lee las condiciones, de un solo las acepta. Hablemos lo que es. No las leemos. De un solo le damos a aceptar con tal de tener el documento, con tal de tener la aplicación. Algo así tiene que ir en el formulario, ¿verdad? Donde pongamos, acepta las condiciones del uso, de la suscripción, de no sé qué, y le pone un montón de letras porque no lo lea y ahí le da a aceptar el cliente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo porque eso nos permite poder usar su correo electrónico para enviarle nuestra información, por supuesto, ¿verdad? Otro de los pasos es que hay que elegir una plataforma de email marketing. Aquí, debido a que esta estrategia implica manejar una gran cantidad de suscriptores, enviar un mensaje dirigido y analizar sus métricas de correo electrónico es necesario. Van a necesitar una plataforma de email marketing que nos ayude a administrar y a organizar el trabajo. Hay varias plataformas diferentes y disponibles. Busquen ustedes las que incluyen, por ejemplo, el Wix Mail Marketing, el MailChimp, si les voy a mandar aquí, el Benchmark, aquí les voy a mandar en el chat, para que busquen estas herramientas y así encontrar una plataforma correcta. Por ejemplo, el Wix Marketing es una herramienta particularmente efectiva que puede integrar convenientemente en el sitio web. Incluye funciones de análisis incorporadas como estadísticas sobre aperturas, que ya vamos a ver eso de las estadísticas, como le puede incluir la estadística de la apertura de los correos electrónicos que sí fueron abiertos, ¿verdad? Las vistas que tuvo su sitio web, los clics, que ya los vamos a ver más adelante en la parte de la optimización. Y esto le sirve para poder analizar el rendimiento de la campaña. Además, puede utilizar una de las plantillas para boletines informativos, personalizar el diseño para que se luzcan profesionales y reflejar la identidad de la marca, reflejar también la identidad de la marca. De ahí está el otro paso que es segmentar la audiencia. Aquí es donde entra la parte de la segmentación de la audiencia. Aquí en esta ya vamos a ver la parte de la optimización donde entra el tema de las aperturas y todo eso. Pero, por ejemplo, aquí en segmentar la audiencia, una vez que nosotros ya hayamos elegido, por ejemplo, la herramienta de email marketing ideal para nuestra empresa, para nuestro cliente, para nuestro negocio, hay que dividir a la audiencia. ¿En función de qué? De sus intereses. Vaya, por ejemplo, en el caso suyo, Jaime va a tener que dividir. Después que haga toda la estrategia, va a tener que dividir según las debilidades que encuentren sus clientes, a cuál es el que patojea de la derecha y cuál es el que patojea de la izquierda, ¿verdad? Para que lo puedan orientar mejor, para que lo asesoren de manera más personalizada, digámoslo así, ¿verdad? De hecho, que la base de esto, de poder recolectar ese tipo de información es brindar unos webinar informativos a nivel de Centroamérica. Entonces, hay bastante trabajo. Sí, sí. Entonces, ahí es donde entra la parte esa, que tiene que segmentar en función de los intereses, de las características que tenga su cliente, de los comportamientos que tenga el cliente también, porque todos los comportamientos de los clientes son únicos. O sea, ningún cliente se parece al otro. Siempre van a comportarse de manera distinta. Este proceso es al que se le llama segmentación, porque le permite enviar comunicaciones más específicas. Para que sus boletines informativos hablen directamente a los deseos y a las necesidades de su mercado objetivo, de su cliente. Porque como usted ya segmentó, según sus intereses, características y comportamientos, usted ya va a poder hablarle directamente a los deseos y a las necesidades de su mercado objetivo. Hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores que no podemos dejar de fuera, ¿verdad? Es meramente teoría, pero sí es bien funcional, que son, por ejemplo, los datos demográficos, ¿verdad? Los factores como la edad, el sexo, el nivel de ingreso. Estos pueden informar mucho sobre la necesidad y los intereses de una persona. La ubicación geográfica, ¿verdad? La información, por ejemplo, si usted dice que va también de fuera, sobre el país o la región de su audiencia, ¿verdad? Para ayudarle, para adaptar el contenido en función a diferentes intereses, idiomas, culturas en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Con lo que le toca trabajar. El comportamiento dentro del sitio web también le puede ayudar a segmentar los datos sobre las interacciones de los usuarios de su sitio web, las páginas que sus usuarios visitan, los productos que ven y pueden señalar sus intereses y ayudar a mejorar la estrategia de email marketing. Otra cosa que le puede ayudar a segmentar es el historial de compras, por ejemplo, ¿verdad? Los detalles de las compras de los clientes. Esto pueden ayudarle a orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos, ¿verdad? En comparación con los compradores habituales. Así como enviar mensajes distintos a personas con intereses diferentes. Otra cosa que le ayuda a segmentar es la cantidad gastada. La cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en su sitio web. Puede darle una idea de cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de producto es probable que compren. Otra cosa que le ayuda a segmentar su audiencia es la posición en el embudo del marketing. Si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compra abandonado, puede usar usted esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de una compra. Por ejemplo, yo les decía a los de la otra hora, yo tengo como cuatro meses de no comprar en línea en el Selectus. Pero ahí están mis datos, hasta mis tarjetas están ahí metidas. Pero, ¿qué pasa? Ahí está mi carrito abandonado, abandonado totalmente. Entonces, ¿qué hace el correo? ¿Qué hace el Selectus? Cada vez que hay ofertas, me mandan los correos del Selectus de las ofertas más destacadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos buscan? Que uno compre en el super. Obviamente es un main marketing pensando en una compra digital. Yo no estoy comprando digital ahorita porque me paso todo el día en la compu. Entonces, yo no quiero estar después en la página del Selectus. Yo lo que quiero es apagar la compu al final del día y descansar. Entonces, yo ocupo de paseo ir al super. Entonces, he dejado de comprar. Tengo como cuatro meses de no comprarlo en línea. Entonces, ¿pero qué es lo que hace el super? Me empieza a mandar un correo promocional. Porque ya no sé si se ha fijado, pero en Gmail ahora están divididos. Va a principales, promocionales y no es que y así, vea. Entonces, en los promocionales me empiezan a caer. Sí aprovecho que me caigan. Les voy a ser bien sincera. Porque como son llamativos los títulos que ponen, yo los abro. Ya vamos a ver esa parte en la optimización. Yo abro el correo y veo que hay promociones. Y las ocupo. No como ellos quieren, porque ellos quieren que yo ocupe mi carrito. Si no quede presencial, pero voy y compro. Pero eso ya no le genera a ellos como empresa. Ya no le genera una apertura con conversión. Porque solo aperturé el correo. Ya no compré en línea. O sea, si me fui a comprar presencial, pero yo no les voy a mandar un correo. No me preocupes, ya voy a ir a la sucursal. Entonces, ahí es donde quizás un poquito. Pero yo soy un cliente especial. O sea, no me ha hecho como ese llamado de acción para que compre ahí. Quizás no estoy en el segmento correcto. Como paso en la computadora todo el día dando clases. Quizás no estoy en la segmentación correcta de ellos. Porque de verdad ya no quiero comprar en línea. O sea, en serio, voy de paseo al súper. Me divierto yendo. Pues porque no salgo. Entonces, como mi única salida. Entonces, quizás ahí ya ellos van a tener que segmentar de otra forma. Ver cuáles son los usuarios que aperturan los correos, pero no compran para irlos descartando de los mail marketing. Porque qué pasa cuando no depuramos. Nos afecta en nuestra tasa de conversión. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esa parte es bien importante que seamos cuidadosos. Cuando hablamos de los intereses personales, también nos ayuda a segmentar la información sobre los intereses personales de las personas, valga la redundancia. Que podemos recopilar. Nos permite conocer bien a nuestro usuario. Y crear perfiles en nuestro sitio web. Que sí nos hagan conocer a nuestro cliente. Guardar los elementos favoritos de este cliente. Y eso nos va a brindar una mejor comprensión de las preferencias individuales de nuestros clientes. Entonces, también en general, ¿verdad? Mantener una comunicación lo más dirigida posible. Incluso si elegimos enviar mailings masivos o audiencias masivas. Al enviar diferentes campañas de correo electrónico. En esas categorías podemos crear un contenido que sea más relevante. Más identificable y convincente. Aumentando así las posibilidades de éxito y convirtiéndonos en... Y aumentando, más bien dicho, el tema de la tasa de conversión. Y ahí viene el cuarto paso. Crear un contenido excelente. O sea, de nada sirve que hagamos los tres pasos anteriores si no tenemos un buen contenido. Hay que crear un contenido que de verdad llame. Para este punto, ya está todo listo. Ya segmentamos, ya elegimos la herramienta, ya tenemos construida la base. Entonces, hay que crear una campaña que sea pero increíble. Una campaña de email marketing que de verdad llame a la acción. Entonces, el siguiente paso es generar ya el contenido. Independientemente del tipo de contenido que estemos creando. Hay que hacer un mensaje automático, un boletín informativo, o una actualización sobre un nuevo producto, no importa cuál sea. Tenemos que tener en cuenta algunos principios claves. Primero, recordar que el objetivo es convertirse en un invitado. Bienvenido. En un invitado bienvenido en las bandejas de entrada de mis suscriptores. Tengo que ser bienvenido. En lugar de aparecer en un spam molesto, ¿verdad? Crear correos electrónicos bien pensados que brinden a la audiencia un valor real. Podemos hacer esto proporcionando beneficios o información que nuestros suscriptores de verdad aprecien. Que ya sean consejos prácticos, contenidos exclusivos, un cupón de descuento de temporada. La escritura en sí también deberá ser atractiva. Establecer una relación con la audiencia. Hablándoles individualmente. Por ejemplo, dirigiéndonos a ellos por su nombre y escribiendo ahí como en segunda persona, ¿verdad? Como que estamos hablando con ellos. Transmitir nuestro contenido con personalidad y agregar humor cuando sea apropiado. El objetivo es sonar como un amigo útil, como un asesor útil en lugar de una empresa. A medida que elaboremos nuestras campañas de email marketing, estos consejos de redacción de contenido pueden servir como una guía útil. Y ahí viene el quinto paso, que ese es de los más importantes. Aquí es donde hablamos de optimizar y mejorar las campañas. Optimizar y mejorar las campañas. Acá en esta parte, una vez que nosotros hayamos escrito y enviado los correos masivos, deberemos analizar las métricas para poder optimizar continuamente las campañas. Esta métrica ya debería estar, digamos, integrada en las herramientas de email marketing. Son súper importantes. Mañana las vamos a ver. Por ejemplo, los análisis más importantes para realizar un seguimiento incluye la tasa de entrega, la tasa de rebote, la tasa de apertura, que es la que les estaba diciendo arriba, la tasa de clics, las quejas de spam. Ahorita las vamos a ver en teoría. Ya mañana vamos a ver cómo funciona. La tasa de entrega, esto rastrea, digamos, como la cantidad de correos electrónicos entregados. Si algún correo electrónico no se entrega, es posible que se estén enviando direcciones que ya no existen. Se considera que el 95% o más de una tasa de entrega alta, si el número es menor, hay que limpiarla. Hay que limpiarla de suscriptores y eliminar las direcciones que no son válidas porque si no salimos pateados en la tasa. De ahí está la tasa de rebote. Este es opuesto a la tasa de entrega. Esta métrica muestra cuántos correos electrónicos no se entregaron. Si la tasa de rebote es alta, corremos el riesgo de destruir la reputación de nuestro remitente. Lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de un IP, por ejemplo, o en palabras sencillas, catalogarnos como spam siempre, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, hay que asegurarnos de limpiar regularmente la lista de correos electrónicos para mantener baja esta tasa de rebote y aumentar así la tasa de apertura y evitar ser enviado a la carpeta de spam. Ahora, la tasa de apertura, hay que tener cuidado también porque esta muestra el porcentaje de suscriptores que abrieron el correo electrónico, lo que permite comprender si las personas están realmente interesadas en nuestro mensaje. Si la tasa de apertura es baja, hay que considerar cómo podemos mejorar el asunto y contenido del correo electrónico y dirigirnos mejor a nuestra audiencia. Pero la tasa de apertura también debe de buscar aumentar la tasa de conversión, ¿verdad? Que es la que genera cierres de ventas. Y ahí está la tasa de clics. Esto revela cuántas personas hacen clic en los enlaces dentro de nuestros correos electrónicos. También digamos que es una forma útil de comprender que links genera la mayor cantidad de clics y si la tasa de clics baja, es probable que necesitemos estrategias de orientación más estratégicas para dar la redundancia y mejorar el llamado a la acción. Es decir, que si el enlace realmente pues tenga un contenido y que sea de interés de mi cliente. Y las quejas de spam, estas muestras y los correos electrónicos se marcan como spam. Entonces, para evitar esto, hay que asegurarnos como de tener una lista válida de suscriptores que hayan optado por recibir nuestro contenido. También debemos mantener alta la tasa de apertura y baja las tasas de rebote para mantener una sólida reputación del remitente y evitar el filtro de spam. Ahora, ya le doy la palabra, Adriana. Con base en estos números podemos averiguar qué está funcionando y qué debe mejorarse en una campaña de correo electrónico. Luego ya podemos utilizar este análisis para refinar la estrategia de email marketing a través de suscriptores y aumentar la tasa de conversión. Antes de que pasemos entonces a las buenas prácticas del email marketing, le voy a dar la palabra a Adriana Marcela que quiere compartir algo ahí. Vamos a ver, Adriana. En realidad es una pregunta. ¿Cómo saco yo todos esos porcentajes? Mañana lo vamos a ver en las métricas. Y por eso les dije que hoy lo estábamos viendo en la teoría. Pero ya mañana vamos a conocer cómo se hace, por ejemplo, para sacar la tasa de conversión. ¿Verdad? Pero para que más o menos se haga una idea. O sea, si usted tiene 100 clientes y de esos 100, no le voy a decir la fórmula, pero investigue la tasa de conversión. Mañana se la digo. 100 clientes. De esos 100 clientes, 70 le contestaron el teléfono. Hablemos de que lo estamos haciendo por teléfono. Pero de esos 70, solo 40 le compraron. Entonces, no podemos utilizar a los 100 como base total, porque hubieron 30 que no me contestaron. Si yo los incluyo, mi tasa de conversión me va a salir más negativa, porque no estoy diciendo que me va a salir positiva si no los incluyo. Porque no me compraron los 70, solo me compraron 40, ¿ya? Entonces, en estas métricas vamos a tener que aprender a usar como los contactos reales. Imagínese si habláramos de Maymart. Si nos fuéramos a lo de la apertura. Si yo le mando mil correos y de esos mil, póngale un ejemplo, de esos mil, la abrieran 900, por decir un ejemplo. Pero de esos 900, yo después detecto que no he logrado una tasa de conversión, o sea, con cierre de negocio, porque la tasa de conversión es para los cierres de negocio. De nada me sirve que estén abriendo el correo, pues, si no me están comprando. Entonces, todo tiene ahí una explicación, pero mañana que nos toca ver las métricas de Maymarketing, las vamos a ver una por una, para que sepamos cómo sacar esos datos numéricos. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? ¿Alguien? Ajá, correcto, Jaime. Por ahí vamos, con la regla de tres. Muy bien. Las buenas prácticas de la Maymarketing. Con esto vamos a cerrar la sesión. A medida que nosotros, digamos, optimicemos, ¿verdad? Porque ya vimos el tema de optimizar y mejoremos nuestras campañas de Maymarketing, hay algunas estrategias claves que podemos implementar para impulsar ese compromiso y generar esas conversiones que queremos. Entonces, hay que seguirlas, hay que practicarlas. ¿Cuáles serían? Seguir las reglas de etiqueta de Maymarketing, perfeccionar la sincronización, optimizar los boletines informativos para dispositivos móviles y el valor agregado. Cuando hablamos de seguir las reglas de etiqueta de Maymarketing, siempre establecemos como objetivo que las personas aprecien y disfruten activamente mis correos electrónicos. Esto significa tratar a mis suscriptores siempre con amabilidad, con respeto, con empatía. Hay que enviar mensajes a las personas que realmente hayan demostrado interés en nuestra empresa suscribiéndose a nuestros correos, a nuestros, con sus correos electrónicos. También hay que asegurar, a nuestro sitio web, también hay que asegurarnos de cumplir las promesas que le hacemos a nuestros usuarios y escribir un asunto que no sea engañoso. No enviamos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos y hay que facilitar también a las personas la cancelación de su suscripción cuando ya no les interesa. No podemos obligar a que estén suscritos tampoco, pero lo del asunto sí es bien importante. Por lo mismo que yo le decía a Adriana, de nada me sirve poner un asunto llamativo si cuando entre el cliente se va a sentir engañado, estafado, no cumplió las expectativas de lo que esperaba dentro del correo. Entonces, ¿para qué nos hacemos esa mala reputación? Hay que ser, digamos, como perfeccionar como la sincronización, ¿verdad? Hay que pensar determinadamente la hora, el día en que vamos a enviar el correo electrónico. No hay respuestas en blanco o negro y ¿para qué tiempo son también más estratégicos nuestros correos? De hecho, por ejemplo, la edad, la ubicación, la ocupación de la audiencia también afectan los horarios de apertura de los correos electrónicos, porque no todos trabajan en los mismos horarios. Sin embargo, podemos tener una idea de qué momento funciona mejor para nuestro negocio realizar pruebas y así utilizar los resultados para futuras campañas. Optimizar los boletines informativos para dispositivos móviles. Investigaciones recientes han demostrado que las aperturas de los correos en teléfonos móviles es arriba del 40%, porque todo el mundo anda el correo ahí. Entonces, es importante que optimicemos los boletines informativos. Y hablábamos de eso en una clase, que no fueran pesados, ya que se pudieran abrir, que se cargaran rápido. Entonces, por esa razón es fundamental que los correos masivos estén optimizados para dispositivos móviles y también para computadoras de escritorio. Considerar alguna forma de adaptar el tamaño pequeño de una pantalla móvil, incluido acortar las líneas de asunto, simplificar el formato, reducir el tamaño de las imágenes, utilizar grandes llamadas de atención, ¿verdad? O los CTAs, que son los llamados de atención, que los usuarios puedan tocar fácilmente con el pulgar. Y el valor agregado, y con esto vamos a cerrar, es posible que hayas atraído de repente a sus clientes para que se suscriban ofreciéndoles algún tipo de valor, ya sea una guía descargable, como lo que quiere hacer Jaime, o un código, digamos, de descuento, porque se metió ahí, es un valor agregado. Después de esas ofertas iniciales, seguimos ganando valor con consejo práctico, contenido especial y un mensaje ocasional de felicitaciones por una fecha X o desear felices fiestas por ahí vea usted qué fechas. Entonces, como resultado, lo que generamos son compromisos y generamos lealtad de parte de nuestros suscriptores hacia nuestra marca, ¿verdad? Entonces, esas buenas prácticas del email marketing no las podemos dejar de lado, no las podemos dejar de tomar en cuenta, no las podemos dejar de usar. Preguntas. Vamos a ver, preguntas. Mañana vamos a ver ahí la pregunta que estaba haciendo Adriana. Mañana vamos a ver mucho de las métricas. Astrid, dígame. Que yo tengo una página en Facebook. Ajá. Hace poco hicimos este, la venta para unas toallas. Hoy para, pero me fue bien mal porque este, fueron, una persona compró nada más y mil quinientas vieron la página. Ya tengo rato de tener esa página, pero a veces pongo oferta, a veces no. Pero la cantidad de personas que compran o que preguntan, por ejemplo, fueron como quince. ¿De cuántos seguidores, de cuántos suscriptores en su página? Bueno, la vieron mil quinientas personas. Pero, ¿cuántas personas siguen su página? Novecientas veinticinco. Pero no siempre, porque como no siempre activo el anuncio. O sea, pero, pero vaya. La siguen novecientas veinticinco, pero la vieron mil quinientos. No me cuadra ahí. ¿Cuántos seguidores tiene? Solo una persona compró. ¿De novecientos? De novecientos. Que la, que la vieron. Yo le voy a, le voy a pasar el dato mejor mañana para que. Sí, sáquelo, porque puede ser que nos sirva para hacer el ejemplo en las métricas. Sáquen cuántos seguidores tiene. Pagó publicidad. Sí. Vale. Sáquen entonces cuántos seguidores tiene. Porque tiene pocos. Si ese es el dato, lo siento que tiene pocos. Pero, ¿cuántos la vieron? ¿Cuántos le compraron? ¿Cuántos le preguntaron? Con todo ese dato, sáquenlo. Vamos a ver cómo lo aplicamos mañana. Vaya, pues. Bueno. Ya sabe, Astrid. Nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Se cuidan. Nos vemos mañana. Hay clase mañana. Oye, nos vemos a las nueve. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Licenciada, buenas noches. No sé si, o sea, me podría poner la asistencia. Por favor, me conecté tarde a las siete veintiocho. ¿Cuál es su nombre? Andrea Lourdes Alvarado Peña. Ah, va. Ahorita se la pongo. También yo me conocí. Bueno, muchas gracias. A las nueve veintitrés. ¿Nombre? Yulisa Marcela Cañas. Vaya, listo, Yulisa. Ya se la puse. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches a las dos. Buenas noches.